Hola, académicos, académicos todos. Estamos aquí ensayando salsita para casino, salsita casino. Lo máximo, lo máximo. Estamos sacándonos el ancho por ustedes, por nosotros mismos, por hacerlo bien. Así que estamos contentos porque nos gusta la coreografía. Así que vamos a darle, vamos a seguir sudando la camiseta como se debe. Vamos a sudar la gota gorda. Porque somos opción... Seis. Seis hasta la muerte. Ya está lista la pareja de Manicelo F y Jonathan Rojas, la pareja número seis. Bailan contentoso. ¡Qué rico! Tremenda rumba se ha formado en el solar. Y en su apogeo se destaca una voz, repiqueteando el jamón. Sí, es así. Ven, embúllate contigo, mira que estoy contentoso, ay Dios. Ven, embúllate contigo, mira que estoy contentoso, ay Dios. ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Ven con ese abrazo! ¡Rico y bonito! ¡Ajá! 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 ¿Qué habrá detrás de este voto? No lo sabemos Muy bien, señores y señores Tienen 16 puntos La página web es decisiva Tenemos, déjame equivocarme 16 votos 15 votos Y 17 votos No lo he dicho en orden de aparición Sino simplemente los he indicado Después sabemos quién gana No, después no, en ese mismo momento Por favor que me sigan las cámaras del Perú Muy bien ¿Qué puntaje te hubieras puesto tú, Omar? No, yo soy... Vamos a votar por Susana Villarán Soy Susana Villarán Y juntos lucharemos por una lima para todos Marca la FS de Fuerza Social Susana Villarán Siempre lo hizo bien Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!